La volcadura de un camión de carga sobre el boulevard Isidro López-Certuche ocasionó el bloqueo parcial de esta vía, el cual se prolongó por varios minutos. Por suerte, no hubo personas heridas. La mañana de este viernes se registró la volcadura de un camión de carga pesada en el boulevard Isidro López-Certuche, situación que generó afectación vehicular en la zona durante varios minutos. El accidente se registró alrededor de las 11 horas y fue protagonizado por una unidad de una empresa recicladora que transportaba piezas de metal, según la versión del conductor identificado como Edgar Martínez Castro. El percance sobrevino al tratar de incorporarse a la vialidad desde una gasolinera ubicada entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Sincamex. Señaló que el peso de la carga provocó que su vehículo se ladeara y quedara recostado sobre su lado izquierdo, sufriendo diversos daños. A pesar de lo anterior, el hombre resultó ileso. Sin embargo, dos de los carriles de la vía quedaron obstruidos, lo que entorpeció la circulación y generó largas filas de vehículos. Agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderaron la zona, además de ordenar el levantamiento de la pesada unidad, para lo cual se tuvo que utilizar una grúa, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.